¡Nada! ¡Nada! El saludo especial para bordados, Pascualito Jaramillo ¡Eso sí! Toma ella su mamacachón, y manu pasca no cante Sabo ella no está chifante, carupita no matrimante Soy mi gupia, gupita, soy mi macha, guita Una llena de pandillas, mi mamacachón, y manu pasca no cante Soy mi gupia, gupita, soy mi macha, gupa Soy mi gupia, gupita, soy mi macha, gupita Soy mi gupia, gupita, soy mi macha, gupita Los amigos de Radio Cucacirca en Tomalamba Gracias por el cariño Baila que baila que baila que baila Vamos profesora Jacqueline Firilo Moreno Así con gusto Lenny Flores Moreno Para Jaime Portilla El popular laico y esposa Nery Caldas Rocaña Portasca Ahora el gran amigo Ken Vega Acero Y el pequeño Mackey Vega Castillo Con cariño en memoria al gran maestro y compositor Pampa Martino Orlando Sotero Chávez El Cholo Venenoso Sigue, sigue, sigue Así Goza, goza, goza Ahí Música Y el saludo especial para los hermanos Leo, Mario, María y Núñez Castillo Álvarez Cuyas que traen el patrón, son con la náñez para ir a la mar Para una náñez para ir a la mar Más que el saludo, se aplica un poco, si va que carne y ya quince No, 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 no Chúas que traen el patrón, son con la náñez para ir a la mar Uraipa, aíwara, aíwara, con el pan, no, 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 no Uraipa, aíwara, con el pan, no, 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 no Uraipa, ayuara, uraipa, ayuara, siempre llanto lucha a pamusha Uraipa, carques, uraipa, carques, siempre llanto a las dos y guamusha Y ahí está el director de las negritas de Musca, Edwin Sevillano Arriba Musca, Cota en la vida Así, así